Y bueno, esta es la ayudantía número dos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta ayudantía? En esta ayudantía vamos a ver lo que es el sistema cerrado. Vamos a entrar en sistema cerrado. El sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero este puede intercambiar calor y trabajo. Ahora, existen dos tipos de sistema. El sistema cerrado límite fijo y límite móvil. O también le llama el sistema cerrado sin variación de volumen y con variación de volumen. Depende de cómo le llamen. Pero, ¿a qué me refiero con límite fijo? Este sistema límite fijo de acá puede ser un tanque, un recipiente rígido, un recipiente herméticamente cerrado. Es aquel que no intercambia que no cambia de volumen. El volumen es constante. ¿Por qué? Porque si yo este tanque de acá lo caliento o lo enfrio este tanque no puede aumentar de volumen, tampoco puede bajar de volumen. Este es sistema cerrado sin variación de volumen o límite fijo. También existe el límite móvil, que son los cilindros, el cilindro pistón y el cilindro émbolo, que se puede ver en la parte acá. A este sistema es igual un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque en ninguna parte la masa puede salir, tampoco la masa puede entrar. Solamente que a este cilindro émbolo, si yo lo caliento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comenzar a calentar y este émbolo de acá, poco en poco va a comenzar a subir muy lentamente para hacia arriba. Y por lo tanto, cuando se comienza a calentar y el émbolo suba para arriba, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen va a llegar a aumentar. Y si el émbolo se comienza a enfriar, esto de acá va a comenzar poco en poco a bajar y el volumen va a comenzar a bajar, se va a comprimir, se podría decir, y si se calienta, se va a llegar a expandir. Pero bueno, en la yuvantía del día de hoy vamos a concentrarnos netamente en límite fijo o sin variación de volumen. Todo lo que son tanquecitos, recipientes rígidos, nada más, solamente eso. La yuvantía, en la próxima semana, en la yuvantía 3, vamos a comenzar a ver lo que es límite móvil. El examen del semestre pasado fue un límite móvil y tenía acá arribita lo que era unos topes, unos cuadraditos, que lo que hacía era tener el volumen, por más que calentaba subía arriba, si lo calentaba seguía arriba, no podía cambiar más. Eso lo vamos a ver en la yuvantía número 4, por decir exacto. Recién ahí vamos a resolver el modelo examen del semestre pasado, ¿no? Pero por el momento vamos a resolver el modelo de exámenes con límite fijo, netamente con eso. Y bueno, ¿qué les dije del sistema cerrado? La masa es constante, la masa nunca va a cambiar. Ahora vayamos al sistema cerrado, las características que tiene el sistema cerrado, límite fijo. Una característica que tienen es que generalmente consta de dos estados termodinámicos. ¿A qué me refiero con dos estados termodinámicos? Me refiero a lo siguiente, que tiene un estado inicial y también tiene un estado final. Este sistema no puede tener tres, cuatro, cinco. Ahora, depende del enunciado. Creo que su tarea, lo que me mostraron, tenía más o menos tres estados. Decía un recipiente, se calienta, da una presión, después se calienta, vapor saturado seco. O sea, eso sí tiene tres estados, porque está haciendo por tres partes, ¿no? Pero por lo general, en cualquier examen, un recipiente rígido, solamente tiene un estado inicial y un estado final. Nada más. Otra característica es que es un proceso isocórico. Cuando digo proceso isocórico, me refiero a que el volumen total permanece constante. Este volumen es constante. Ahora, otra característica que tiene es que es un proceso real. ¿A qué me refiero con proceso real? Que solamente tiene estado inicial y final, digamos. A no ser que el enunciado me diga lo contrario. Sí. ¿Cómo me puede decir lo contrario? Me puede decir, se calienta muy lentamente o se calienta, no sé, lentamente. Ese es un proceso ideal, digamos. Pero esto es más o menos diferente. Cuando es un proceso ideal, puede tener dos, tres, cuatro estados, ¿no? Eso lo vemos en la garantía número tres, más que toda, ¿no? Pero por el momento acá, veamos que es un proceso de dos estados. Inicial y estado final, nada más. Otra característica. Al ser un recipiente rígido, este no genera trabajo, o sea, no realiza trabajo. ¿Por qué? Porque si yo lo caliento, esto no se puede llegar a expandir. Y el trabajo es igual a la presión sobre la variación de volumen que puede tener el sistema termodinámico. Ese es el trabajo de expansión o compresión. Pero puede tener trabajo este tipo de sistema. Si acá yo le pongo lo que es un ejemplo, le puedo poner acá lo que es una paleta, un agitador, una resistencia eléctrica. Esto le genera un trabajo, pero de manera negativa. O sea, en este caso sí puede tener trabajo. Pero si es que no tiene ni agitador, ni paleta, ni resistencia, no genera trabajo. El trabajo es igual a cero. Ahora, vamos deduciendo poco en poco. Sabemos que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Y al saber que es un proceso isocórico de volumen constante, el volumen total es constante. Y al saber que es un sistema cerrado y la masa permanece constante, si la masa es constante y el volumen total es constante, ¿qué sería constante igual? Sería perfecto. Volumen específico igual sería constante, porque volumen específico es volumen sobre más, nada más. Entonces, estas son las características que tiene un sistema cerrado sin variación de volumen o sistema cerrado límite fijo, ya que no puede aumentar el volumen y puede disminuir. Ahora pasemos un poquito a hacer un pequeño, una pequeña fórmula que vamos a ocupar de. Vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica. En la primera ley de la termodinámica existe en propiedades extensivas y en propiedades intensivas. Esto lo vimos en la ayudantía número uno, ¿se acuerdan? Propiedades intensivas que no dependen de la masa y propiedades extensivas que sí dependen de la masa. Bueno, más que todo la primera ley es acá, calor total menos trabajo, igual a la variación de energía interna total. Bueno, existe igual energía cinética y energía potencial, pero para el sistema cerrado, para todo lo que es sistema cerrado, no existe energía cinética, tampoco energía potencial. Vamos a ver energía cinética y energía potencial cuando entremos al sistema abierto. Ahí sí vamos a ver energía cinética potencial, pero para el primer parcial que va a ser sistema cerrado, no, no existe ni cinética ni potencial. Entonces, la primera ley con un sistema cerrado se va a deducir en lo siguiente, calor total menos trabajo total, igual a variación de energía interna total en propiedades extensivas que dependen de la masa. Pero, si yo lo quiero en propiedades intensivas que no dependen de la masa, sería el calor específico menos trabajo específico, igual a la variación de energía interna específica. ¿Cómo sé cuál, cuándo ocupar en propiedades extensivas y cuándo ocupar en propiedades intensivas? Si es que en el examen no me da de dato la masa, tampoco me da de dato el volumen total, entonces no tengo cómo encontrar la masa. Si no puedo encontrar la masa por ningún camino, debo trabajarlo siempre en propiedades intensivas, ya que no dependen de la masa. Si es que no me da ni el calor, perdón, ni la masa, ni el volumen. Pero si el enunciado me da la masa y el volumen, sí o sí debo trabajar en propiedades extensivas que dependen de la masa. Las unidades de la primera ley están en kilocalorías, en propiedades extensivas, y en propiedades intensivas las unidades es kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, el calor total es igual al calor específico por la masa. Trabajo total igual trabajo específico por la masa. Energía interna total igual energía interna específica por la masa. Nada más. ¿Qué más podemos llegar a ver? El calor, el calor tiene el signo positivo y el signo negativo. Cuando me sale que el calor es positivo es por una razón, es que se recibe calor. El sistema termodinámico está recibiendo calor, se está calentando, se calienta. Es por eso que siempre va a ser calor positivo. Ahora, si el examen, en el examen o el ejercicio me sale calor negativo, no es que esté mal, sino es que el sistema termodinámico está cediendo calor, es decir, se está enfriando. Ahora, esto quiero que lo sepan bien, siempre que sea positivo es que se calienta, siempre que sea negativo es que se enfría. Estos son los signos del calor positivo y negativo. Y con eso pasemos a ver las formulitas necesarias. Esto lo hemos visto, volumen total, volumen específico, volumen sobre masa, calidad es igual, volumen específico, menos volumen específico es líquido, volumen específico es vapor, menos líquido. Y bueno, todas estas fórmulas de acá las vamos a ocupar para resolver los que son modelos de examen. Siempre se ocupan. Y bueno, acá hagamos un pequeño paréntesis. Vamos a ver lo que es el diagrama presión versus volumen específico. Y diagrama presión versus temperatura. O también existe el diagrama temperatura versus volumen específico, ¿no? Depende de cómo usted lo maneja, más bien. El diagrama presión versus volumen específico o diagrama PB generalmente es algo así. Esto acá es el punto crítico. Del punto crítico todo para la izquierda hasta abajo toda esta curva es la curva del líquido saturado. La calidad va a ser igual a cero. De este punto crítico acá para la derecha, todo lo que ven para acá, ¿no? Toda esta curva acá que va bajando es la curva de vapor saturado. La calidad acá es igual a uno. Ahora, todo lo que se encuentra dentro de esta campana, porque es como una campana, este es como un, no sé si han visto los caballos, ¿no? O este, los toros que son, ¿eh? Blancos, tienen como una joroba. Esto sube, sube, sube y comienza a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se abra hasta llegar al infinito. Ahora, todo lo que se encuentra en esta campana, en cualquier punto, es el estado de mezcla. Estado líquido más vapor de amor. Y todo lo que se encuentra al lado izquierdo, como pueden ver toda esa parte del punto crítico para toda esta parte del lado izquierdo, es el estado líquido comprimido. Y del punto crítico, todo para la derecha, es el estado de vapor recalentado. Este punto por acá, por acá, por acá, es el vapor recalentado. Esta, lo que se ve acá, esta isoterma de color verde, son las temperaturas. Acá tengo una temperatura, otra temperatura. Y bueno, acá está la presión, está en el eje de la Y, y el eje de la X está el volumen específico, nada más. Diagramar es fácil, no es tan complicado, ¿no? Vamos a hacer diagramas presión versus volumen específico, presión versus temperatura, temperatura versus volumen específico. En las próximas ayudantías, por el momento, concentrémonos en resolver lo que son netamente ejercicios, ¿no? Ya después les enseño cómo hacer diagramas, ¿no? Que no está complicado, solamente es hacer una gesto lógica, nada más. Y pasemos a lo siguiente. Vamos a resolver hoy día este modelo de examen de acá. Es un modelo antiguo, pero bueno, es de sistema cerrado, límite fijo, de sistema cerrado sin variación de volumen, ¿no? Así que les pido por favor que tengan lo que son sus tablas, y vamos a empezar a resolver. Acá lo tengo transcrito a este modelo, lo copié. ¿Y qué es lo que hago en este modelo? Lo principal que hago, o lo que siempre debo hacer, es debo leer el enunciado. Leer y sacar, bueno, los datos, más que todo interpretarlos, se podría decir, ¿no? Y comencemos a interpretar, a ver, junto con ustedes, ¿qué es lo que dice este modelo de examen de acá? Me dice un recipiente rígido. Al decirme un recipiente rígido, yo automáticamente voy a decir, ah, es un recipiente, un recipiente que no varía de volumen, es un sistema cerrado, límite fijo, o sin variación de volumen, es un recipiente rígido. Así que voy a dibujar acá lo que es un tanquecito, ¿no? Ya un recipiente rígido. ¿Qué más me dice aparte? Me dice, tiene un volumen, tiene un volumen de 0,56 metros cúbicos. Hasta acá, ¿qué me está dando? Me está dando lo que es el volumen total, ¿cierto? ¿Qué más me dice aparte? Me dice aparte y contiene vapor a una presión de cuánto? A una presión de 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá, ¿qué me está dando? Acá me está dando lo que es la presión. Muy bien, ¿y qué más me dice aparte? Y 260 grados centígrados. Entonces, ¿acá qué me está dando? Acá me está dando lo que es la temperatura. Perfecto. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que estoy interpretando? Estoy interpretando acá lo siguiente. Tengo que es un recipiente rígido. Sé que la presión de este recipiente, ¿de cuánto va a ser? Es de 5,62. Las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué es? ¿Qué aparte tengo? Aparte de eso, ¿qué más tengo de datos? Aparte de eso, tengo otros datos. Tengo como dato lo que es la temperatura de 260 grados centígrados. Así que copiemos eso ahí. Coloco acá la temperatura número 1. ¿De cuánto va a ser? 260 grados. 260 grados. ¿Qué más tengo aparte? Tengo el volumen del recipiente. El volumen rígido del recipiente, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0,566 metros cúbicos. Coloco acá 0,566 metros cúbicos. Entonces, acá tengo los datos del estado inicial. Coloco acá estado número 1. ¿Qué más me dice este enunciado? Se transfiere calor. Se transfiere calor. Muy bien. Del vapor hasta que se vuelve vapor saturado. O sea, me dice que voy a transferir calor acá o se transfiere calor hasta que se vuelva vapor saturado. Entonces, acá lo que hacemos es vamos a hacer un pequeño esquema. A ver esto. No. Y todo esto voy a copiarlo. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Más o menos por acá. Ya. Y este va a ser mi estado número 2. Que lo voy a colocar por acá. Estado número 2. Estado 2. ¿Y qué tengo el estado número 2? ¿Qué me dice? Se transfiere calor. Se transfiere calor del vapor. O sea, voy a transferir calor. Muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve vapor saturado. Hasta que se vuelve vapor saturado. Esto lo voy a colocar de color. Si queda color lila. Y cuando me dice vapor saturado. ¿De cuánto va a ser la calidad? Esto lo hemos visto en la ayudantía número 1. La calidad de vapor saturado. ¿De cuánto sería? Una. Muy bien. Perfecto. Es uno. Porque es vapor saturado. Muy bien. Nada más. ¿Qué me está pidiendo este ejercicio? Me está pidiendo de cuánto va a ser la presión número 2 del estado final. Coloco acá presión 2. Es lo que no sé. Esto es lo que me pide encontrar. ¿Qué más aparte? Me está pidiendo el calor transmitido durante el proceso. Es por eso que en la ayudantía número 1 calculamos siempre la energía interna. Porque se ocupa la primera ley y se ocupa energía interna. No era por pinta que le estaba explicando. Era porque algo iba a ocupar. Entonces hasta acá lo que no sé es lo siguiente. No sé yo si esto voy a calentar o voy a enfriar. Porque el enunciado me dice se transfiere calor. No me dice se calienta. Tampoco me dice se enfría. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber cuando saquemos el estado, perdón, el estado final. Si la temperatura ha bajado de 260 es que se ha enfriado. Si la temperatura final ha subido es que se ha calentado. Recién yo puedo saber si esto se calienta o se enfría. Por el momento dejémoslo así porque no sabemos si se calienta o se enfría. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda de cómo interpretar? Porque como pueden ver hasta acá es lo más complicado. Una vez ustedes aprendan a interpretar el enunciado, todo lo demás a partir de acá va a ser mecánico. Va a ser manejar tabla, tabla, tabla y tabla. Esto es lo único que se ocupa a pensar para hacer un esquema y saber cómo hacer. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Está clara esta parte? Le pregunto. Sí. Muy bien. Entonces pasemos acá al estado número uno. Como pueden ver ya tengo acá presión, tengo temperatura y tengo volumen total. Así que acá coloco lo siguiente. Coloco que tengo presión. ¿Y de cuánto es la presión? La presión va a ser de 5,62. 5.62. Ahora coloquemos acá su respectiva unidad. Esto es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Colocamos acá centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo aparte? Tengo lo que es la temperatura. ¿De cuánto es la temperatura? Doscientos sesenta grados centígrados. Entonces coloco acá temperatura de doscientos sesenta. Temperatura uno, dos sesenta. A ver esto acá. Dos sesenta grados centígrados. ¿Qué más tengo aparte? Tengo lo que es el volumen total que es de 0,56 metros cúbicos. Entonces acá voy a copiar lo que es el volumen total. Coloco acá volumen uno es igual al siguiente valor. 0,56 metros cúbicos. Entonces esto acá lo voy a copiar y lo pongamos acá. El volumen es metros cúbicos. Ahora lo que debo hacer es netamente la ayudantía número uno. Definir el estado termodinámico, sacar las variables de tabla y nada más. Solamente eso. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que hicimos en la ayudantía número uno? Cuando tengo presión y tengo temperatura. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Le pregunto. Ir a la tabla. Muy bien. Ir a la tabla, ¿no? Debo ir a la tabla y debo sacar la temperatura de saturación. Así que acá voy a colocar. Voy a entrar a tabla y voy a sacar la temperatura de saturación. Voy a ingresar a tabla ¿Con cuánto? Voy a ingresar a tabla con la presión de un, la presión de 5,62. Con esta presión de acá ingresar a tabla, ¿no? Entonces, a ver, esto pongamos un poquito acá. Ah, no. Esto, no. Ya. Ya. Ingreso a tabla con esta presión y voy a sacar las demás variables. Acá saco lo que es la temperatura de saturación. Entonces, veamos a tabla con 5,62. Si busco la tabla, tengo la tabla 2,41 y la tabla 2,42. Busquemos 5,62. ¿Dónde encuentro eso? 5,62. Acá no encuentro, vayamos a tabla 2,42. 5,62. En la parte de acá voy a encontrar 5,62. Ahora, ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago es sacar de la tabla lo que es la temperatura de saturación. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación va a ser de 155,58. Entonces, la temperatura de saturación va a ser 155,58 grados centígrados. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿En qué estado me encuentro? ¿Será que la temperatura 1 es mayor que la saturación o es menor de 1? Entonces, coloco acá ¿La T1 mayor o menor? Mayor. Muy bien. Es mayor, ¿no? La T1 es mayor que la temperatura de saturación. Entonces, si la T1 es mayor que la saturación ¿En qué estado me encuentro? Eso lo vimos en la juventía 1. A ver, pongamos si quieren la juventía 1. Vapor recalentado. Perfecto. Me encuentro en vapor recalentado. Esto lo hemos visto en la juventía número 1. Es por eso que yo les digo, o sea, no es por nada. Si ustedes no miran la juventía número 1, les aseguro que van a reprobar la materia porque toda la materia es netamente manejo de tabla. La juventía 1 es la clave para que aprendan la materia entera. Entonces, como es vapor recalentado, acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Debo ingresar con dos variables. Ingreso con la presión y con qué más? Con la temperatura, ¿no? Presión y con la temperatura. ¿Y qué debo sacar? Debo sacar las demás variables. Si coloco acá presión y temperatura. Entonces, esto coloco acá y saquemos, ¿no? ¿Qué voy a sacar acá? De acá voy a sacar lo siguiente. Voy a sacar el volumen específico número 1 y aparte lo que es la energía interna. Bueno, la entalpía, porque no existe energía interna. Coloco acá volumen específico y coloco acá lo que es entalpía número 1. Ya. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ingres, entremos a tabla entonces con 5,62 y una temperatura de 260. Voy a tabla a la tabla de vapor recalentado. Esta es la tabla 242 que todavía no me sirve, ¿no? Vayamos a la tabla de vapor recalentado que sería esta tabla de acá. Tabla de vapor recalentado. Y vayamos con la presión de 5,62 que la encontré en la parte de acá 5,62. Ahora vayamos con lo que es la temperatura. ¿Con qué temperatura? 260 que sería esta temperatura acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es debo interceptar y sacar los datos, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar esto acá lo voy a colocar por la parte de acá y comencemos a interceptar. Veamos. En la parte de acá voy a interceptar esto con 5,62 y con 260. Esto coloco acá, coloco acá y con estos dos voy a ingresar, ¿no? 260 voy bajando, voy bajando y voy a entrar a esta parte de acá. Ahora, esto lo voy a copiar y lo vamos a colocar en la diapositiva. Ayudan, tía 2. Esta es la tabla de saturación vapor recalentado. Ya, esta tabla lo que vamos acá y colocamos acá lo que es el cuadradito. Acá la temperatura 260 y aparte acá coloquemos después lo siguiente que es la presión 5,62 entonces colocamos así y lo que estoy encontrando es este cuadradito acá. Esto acá coloquemos un cuadradito y le quitamos el relleno sin relleno y bueno ese cuadradito lo que estoy encontrando. Ahora le damos a esto un poco más de grosor que está muy suave muy delgado grosor de 3. Ya, eso es lo que estamos encontrando en teoría. Lo que me interesa encontrar es lo que es el volumen específico y lo que es la entalpía. Si lo acercamos a esta tabla acá ¿Qué es lo que quiero encontrar de eso? Lo que quiero encontrar es este valor volumen específico de 0,43 y aparte la entalpía ¿La entalpía de cuánto? 711,8 nada más. Entonces voy acá y coloco ¿De cuánto era el volumen específico? El volumen específico era de 0,43 8 y la entalpía ¿De cuánto era? La entalpía 711,8 ¿No? Coloco acá 711,8 Ahora coloco las unidades Las unidades de volumen específico son metros cúbicos sobre kilogramos Entonces acá coloco lo que es metros cúbicos sobre kilogramos Kilogramos sobre kilogramos Y las unidades de la entalpía va a ser kilocalorías sobre kilogramos Entonces acá coloco lo que es kilocalorías sobre kilogramos Hasta acá ¿Alguna pregunta? Es el estado número uno ¿Alguna duda que tengan pregunta inquietud? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende? Ya, muy bien Entonces como pueden ver no está tan complicado ¿No? No está tan difícil que digamos solamente era manejo de tabla un poquito esto un poquito el otro y ya estuve Ahora lo que vamos a hacer acá es lo siguiente Como ustedes pueden ver no tengo lo que es acá energía interna ¿Y qué me está pidiendo acá? Me está pidiendo calcular el calor del proceso ¿Y cómo voy a encontrar el calor? Lo voy a encontrar el calor con la primera ley de la termodinámica Y en la primera ley de la termodinámica ¿Qué es lo que tengo? Tengo variación de energía interna Pero bueno entonces diremos acá tengo entalpía no tengo energía interna ¿Cómo puedo encontrar energía interna? Y para eso vamos a ver lo que es acá esta de estas fórmulas acá En estas fórmulas les dije que si yo tengo entalpía y quiero encontrar energía interna ocupando la definición de la entalpía obtengo esta formulita acá que sería esto acá Entonces esta fórmula acá ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer de esta fórmula es reemplazar los datos nada más Entonces vayamos esto a la parte de acá y reemplacemos los datos Esta es la fórmula la voy a colocar acá y ahora esta fórmula la voy a copiar y reemplacemos junto los datos Acá sería la energía interna del estado número 1 Entonces coloco acá energía interna número 1 Acá coloco energía interna número 1 y comencemos a reemplazar los datos ¿De cuánto es el valor de la entalpía? La entalpía 711,8 ¿De cuánto es la presión? 5,62 ¿De cuánto es el volumen específico? 0,438 Ahora por favor si ustedes pueden meter esto a su calculadora ¿Cuánto les sale por favor? De energía interna número 1 Menos 5,76 por 10 a la 11 Seguro menos 5 ¿Han multiplicado por 10 a la 4 sobre 427? No creo que sea menos 5 ¿Alguien que pueda ver y confirmar eso? A mí me sale 654,15 654,15 Esa tiene mucho más lógica ¿Por qué? Porque se supone que la energía interna es un poco más bajo que la entalpía Ahora que me digan que es menos 5 está un poquito mal Esto es un error de calcular a supongo ¿Alguien que confirme por favor este resultado? Sí, está bien Yo lo elevé a la 14 y era la 4 Muy bien Ah, claro No hay problema Como pueden ver Existen así unos pequeños errores que uno puede cometer por el tema del nervio Y igual puede cometer O sea, eso más que todo Estamos acá para aprender Nadie es perfecto Acá podemos equivocarnos y mientras no nos equivoquemos al examen está todo bien Todo Todo feliz Entonces ¿Qué es lo que hacemos acá? Ya tengo la energía interna La pregunta es ¿Cómo voy a encontrar la masa? ¿Cómo puedo encontrar la masa? Si yo tengo acá el volumen total y acá tengo el volumen específico ¿Cómo encontraría la masa? ¿Mediante qué fórmula? Si vamos acá al pequeño formulario o algunas fórmulas que voy a ocupar ¿Qué es lo que tengo? Esta fórmula de volumen específico es igual a volumen sobre masa Si yo acá quiero despejar lo que es la masa ¿Cómo sería la fórmula? Sería de la siguiente manera Masa igual volumen total sobre volumen específico ¿Por qué? Esta masa que está acá dividiendo pasa acá a multiplicar y este volumen específico que está multiplicando pasa acá abajo a dividir ¿No? Entonces ¿Qué fórmula ocuparía? Ocuparía esta fórmula acá Nada más que coloco esta fórmula Por favor el compañero que está con su audio ¿Va a preguntar algo? ¿O por qué el audio? Entonces coloquemos acá la fórmula de de acá Con esta formulita la pongo por la parte de acá y la voy a colocar de color rojo Le dámelo un poco más pequeño con 20 Entonces por favor lo que hacemos acá es netamente reemplazar los datos y ya estuvo la masa Así voy a encontrar el valor de la masa ¿Qué es lo que coloco acá? Acá coloco este es igual y comencemos ¿De cuánto es el volumen total? El volumen total era de 0,566 metros cúbicos ¿No? Coloco este valor en la parte de acá ¿De cuánto es el valor del volumen específico? 0,438 metros cúbicos sobre kilogramos ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que hago en esta parte? Lo que hago es simplificar las unidades ¿Qué unidades se simplifica? Se simplifica lo que es metros cúbicos ¿Con qué? Con metros cúbicos de acá abajo ¿Qué más? Nada más ¿Y qué me queda? Me queda en kilogramos Por favor si lo pueden calcular de cuánto le sale el valor de la masa 1,29 Ya 1,29 Por favor un decimal más para que empezamos con 3 Muy ¿Qué más sigue 2 gramos Muy bien Entonces hasta acá antes que pasemos al estado número 2 ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? ¿Cómo lo ven? ¿Siempre se tiene que encontrar la masa cuando es vapor recalentado? No siempre la masa A ver ¿Por qué encontramos la masa? ¿Qué les dije más o menos en la parte de acá? Yo les dije acá que cuando me da el volumen o me da la masa debo encontrar el calor en propiedades extensivas ¿Por qué propiedades extensivas? Porque dependen de la masa y si es que no me da volumen ni masa recién en propiedades intensivas como me está pidiendo acá el calor supongo que es el calor total así que por nada más voy a sacar la masa por tal motivo ¿No? No que sea por más que sea esto mezcla saco la masa para encontrar el calor total es por eso ¿Tengo que tener las dos volumen y masa? Claro o sea ¿Puedo tener volumen o masa? Si no tengo volumen ¿Cómo voy a encontrar la masa? Pero si tenías volumen ¿No podías usar la otra? ¿Cuál? La primera ecuación ¿Te referís a a ver? No, no, no de la primera ley de la termoginálisis Ya la primera ley Bueno voy a decir que ocupemos la de acá La primera la de arriba Ya eso es lo que estamos ocupando Por algo Claro Porque si te das cuenta acá tengo volumen Por algo calculé la masa y con la masa calculo lo que es el calor total Si en caso yo no tuviera un ejemplo el examen no me dio el volumen Entonces si no me da el volumen no existe manera de cómo encontrar la masa No puedo yo inventarme un volumen nada por el estilo Entonces yo recién ocupo propiedades intensivas que no dependen de la masa Solo por eso nada Entonces ¿Está claro el estado inicial? Para que pasemos al segundo estado ¿Todo bien o todo mal? Sí se entiende Ya No tenga miedo Si tiene alguna pregunta alguna duda no entiende algo pregúntenme Yo sé que es un poco complejo Sinceramente termodinámica es termodinámica es un poco pesado no les voy a mentir pero así practicando haciendo van a aprender yo así lo aprendí y tanto así que me gustó y por nada más soy auxiliar Entonces pasemos acá al estado número dos ¿Qué es lo que tengo el estado número dos? ¿Qué es lo que tengo acá? Solamente tengo lo que es acá la calidad pero ¿Se acuerdan qué dijimos al comienzo? ¿Cuál era la característica de un sistema cerrado sin variación de volumen o límite fijo? dijimos La masa permanece constante El volumen es constante Perfecto muy bien dijimos que la masa permanece constante porque es sistema cerrado la masa porque es sistema cerrado el volumen total también permanece constante ¿Por qué? Porque es sin variación de volumen ¿No? Por nada más no existe el volumen permanece constante Muy bien Entonces si la masa y el volumen total es constante por ende el volumen específico también va a ser constante Entonces yo sé que el volumen específico dos va a ser igual ¿A qué? Al volumen específico número uno Entonces acá lo que hago es colocarlo ¿No? Coloco acá lo siguiente Esto lo coloco más o menos por acá Y yo digo lo siguiente acá Digo que la masa permanece constante Y si la masa es constante y el volumen total es constante el volumen específico también va a ser constante Al decir esto acá voy a copiar en la parte de acá algo similar ¿No? Mejor esto lo voy a copiar tal cual y lo voy a colocar en la parte de acá Masa constante volumen específico constante A ver no sé cómo lo quiero copiar Ya Así Entonces ¿Qué es lo que voy a decir acá? Voy a decir que el volumen específico dos va a ser igual ¿A qué? Va a ser igual al volumen específico número uno Y el volumen específico número uno de cuánto es su valor cero coma Muy bien El valor va a ser de cero coma cuarenta y tres ocho Muy bien Entonces coloco esto por la parte de acá Entonces esto acá más o menos bajémoslo un poquito más abajo para que se vea Este es mi estado número dos ¿Qué tengo el estado número dos? Tengo el volumen específico y aparte ¿Qué más tengo? Aparte tengo lo que es la calidad número dos La calidad dos ¿De cuánto es? La calidad número dos como me dice que es vapor saturado es igual a uno y esto es vapor saturado Esto ¿Cómo sé que es igual a uno? Lo vimos en la parte acá al interpretar sacamos que la calidad es igual a uno nada más Entonces esto es vapor saturado Ahora la pregunta acá es ¿Cómo sacar los datos de tabla? Si bien esto no le hemos visto la identidad número uno pero es algo hacerlo a la inversa Es algo nuevo pero espero que se pueda entender ¿No? ¿Qué hacemos en este caso acá? Tengo volumen específico y tengo calidad y sé que la calidad es igual a uno es igual a lo que es como decir vapor saturado Entonces yo acá debo ingresar con lo que es el volumen específico Voy a ingresar con volumen específico ¿Y qué voy a sacar? Lo que voy a hacer es voy a sacar lo siguiente Voy a sacar lo que es la presión y la temperatura Entonces coloquemos acá lo siguiente Colocamos que voy a sacar la presión 2 Aparte voy a sacar lo que es la temperatura número 2 y aparte voy a sacar lo que es la energía interna número 2 Eso más para aplicar la primera ley de termodinámica La pregunta es ¿Cómo voy a sacar? Entonces ingreso yo a tabla ¿Ingreso a la tabla de qué? A la tabla de saturación la tabla 241 o 242 ¿Cuál es la finalidad de ingresar a tabla 241 o 242? Porque sé que es vapor saturado ¿Se acuerdan que la garantía 1 siempre que era vapor saturado mezcla líquido saturado siempre entraba a tabla 241 o 242 La cosa es en qué tabla ingreso si 241 o 242 Como tengo que encontrar ustedes han visto acá energía interna 2 ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es entrar a tabla 242 porque acá sí tengo energía interna Por tal motivo yo voy a ingresar a tabla 242 y debo ingresar con lo siguiente debo ingresar con el volumen específico ¿Con cuál volumen específico? Con el volumen específico de 0,438 Con este volumen específico acá debo ingresar Así que voy a comenzar a ver acá en esta tabla el valor de 0,438 ¿No? En esta columna que pueden acá esta columna vamos a buscar 0,438 Así que comencemos a buscar a ver Acá tengo 20 10 3 Acá tengo 2 Acá tengo 1,64 0,85 Está bajando ¿No? Bajemos a más abajo 0,74 0,65 Acá 0,48 86 Muy bien Si sigo bajando ¿Qué tengo acá? 0,448 Y acá tengo 0,413 Como pueden ver no existe en tabla este valor Entonces ¿Qué es lo que haríamos acá? Lo que vamos a hacer acá es interpolar Ustedes por favor suave o compañero va a preguntarlo Ya Muy bien Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es voy a interpolar Entonces copiemos esto acá y vamos a hacer lo que es interpolar Les pregunto ¿Alguna vez han interpolado por calculadora en alguna materia? No ¿Saben? Muy bien Bueno Entonces le ves ya como se interpola Por si acaso el valor que yo quiero de cuánto es 0,438 ¿No? Ese valor ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la parte de acá En la parte de este rango acá Entonces yo debo sacar interpolando todo este valor de acá A ver Yo debo sacar primeramente esto más arriba Debo interpolar entre esos dos valores y debo sacar acá un valor intermedio La presión tiene que salir en el rango de 4,22 a 4,57 Puede ser 4,3 4,4 No se depende Pero tiene que estar en ese rango La temperatura tiene que estar igual en este rango de acá Y la energía interna tiene que estar en este rango de acá De 610 a 610,7 Entonces para tal efecto vamos a interpolar Por favor saquen su calculadora y acá voy a colocar donde está la calculadora que tengo que está Casio Ya Y Ah Junto conmigo por favor la interpolación A ver acá Nada que quede Muy bien Entonces esto pongamos acá esto pongamos acá Ahora ¿Se puede ver la calculadora? ¿Todo bien? Sí se ve Muy bien Entonces primero que vamos a hacer vamos a vamos a tratar de restaurar Aprieten Shift Aprieten 9 Aprieten 1 Igual Y hace Con esto está como de fábrica la calculadora ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué debo hacer? Apreto acá el botón que hice Mode Este botón de acá Mode Aprietenlo Y le sale esta parte acá Le sale 1 Comp Y más Ahora una vez lleguen a esta parte ¿Qué es lo que voy a hacer? Busquen el botón número 3 que dice Start Aprieto el 3 Muy bien Ya llegué a esta parte de acá Ahora debo buscar la opción que me dice A más B X En este caso sería el número 2 A más B X Así que coloco el número 2 Y me sale acá un cuadro de X y un cuadro de Y Perfecto Entonces ¿Qué coloco acá en el cuadro de X? Voy a colocar lo que tengo el volumen específico de la parte de acá A ver ¿Dónde está esto acá? Voy a tratar de colocar estos valores de acá que se encuentra en este redondo Entonces en la calculadora coloco acá 0,448 y acá coloco 0,415 ¿Hasta acá me están siguiendo? Sí, ¿no? Ya En la parte de acá que coloco en la parte de Y voy a encontrar la presión la presión ¿En qué rango se encuentra? Se encuentra en estos dos rangos de acá en 0,22 y 0 y perdón y 4,57 En estos dos rangos debo encontrarlo Entonces coloco acá 4,22 y 4,57 Entonces una vez lo tengo esto así ¿Qué es lo que hago? Apreto el botón AC de acá y en la parte de la diapositiva voy a colocar de cuánto es el volumen específico que quiero encontrar El volumen específico que quiero encontrar ¿De cuánto era? era de 0,438 Ahora ¿Qué es lo que hago? Apreto Shift Apreto 1 Apreto 5 que hice el botón Rec Apreto 5 y acá me sale lo que es A B R X con un sombrerito y la Y con un sombrerito Voy a buscar la que está la letra Y con un sombrero arriba que es el botón número 5 Entonces yo le doy acá el botón igual y la presión que estoy sacando interpolando en qué rango se encuentra como les dije se encuentra en ese rango de acá en el rango de 4,22 y 4,57 se encuentra en 4,32 de esta manera hemos interpolado la presión ¿Alguien se perdió? ¿Está claro cómo interpolar? Una vez más por favor auxiliar Ya Abre una vez más Primero voy a colocar este acá para que no se borre este dato 4,32 4,32 y acá coloquemos gramos fuerza sobre centímetro cuadrado y para que sea mejor acá voy a colocarlo detalladamente que estamos haciendo ya interpolación para que puedan entender mejor acá coloquemos interpolación es lo que vamos a interpolar y coloquemos acá lo que es la X así para que vean y coloquemos acá lo que es la Y o mejor aún coloquemos acá la presión coloquemos lo que vamos a interpolar es volumen específico las unidades que son metros cúbicos sobre kilogramos así a ver si lo pueden entender mejor acá colocamos metros cúbicos sobre kilogramos cerramos esto y acá coloquemos lo que es la presión la presión paréntesis y coloquemos las unidades las unidades eran kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto coloquemos en la parte de acá y ahora para que sea más o menos algo realista coloquemos esto acá coloco acá una recta no sé si se llama y acá coloco lo que es otra recta que sería más o menos por acá ya algo así y ahora hagamos lo siguiente de cuánto es el volumen específico que tengo en tabla como han visto tengo en tabla lo que es 0,448 lo que vemos acá entonces 0,448 y qué más tengo en tabla aparte tengo en tabla el valor el valor de 0,415 coloco 0,415 de cuánto es la presión para 0,448 la presión va a ser de de 4,22 entonces lo que hago acá es colocar 4,22 4,22 y para este volumen específico de 0,415 de cuánto va a ser la presión la presión para eso va a ser de 4,57 entonces coloco acá 4,57 y el valor que yo quiero interpolar en qué rango se encuentra se encuentra acá en la mitad cierto de cuánto es 0,438 así que esto coloquemos de color rojo para que ustedes puedan verlo y ahora lo que yo quiero encontrar acá es el valor de la presión el valor de x esto se puede hacer por regla de 3 una regla inversa de 3 simple o por calculadora lo que hacemos por calculadora era hacerlo a ver de vuelta eso shift 1,9 apretamos el botón mode como pueden ver ya apretamos el botón stat que es el número 3 apretamos en la parte que me dice a más bx que sería el número 2 a más bx y acá me sale x y me sale y para mí x que va a ser va a ser lo que es volumen específico y para mí y que va a ser va a ser lo que es la presión entonces cuánto coloco acá en el volumen específico coloco 0,448 abajo 0,415 y en la parte de presión que coloco 4,22 4,57 hasta ahí todo bien entonces apretamos acá el botón ac que se encuentra acá y el valor que yo quiero encontrar de cuánto va a ser es para 0,438 entonces aprieto el botón acá que dice shift aprieto el número 1 aprieto el número 5 que dice rec y ahora voy a buscar la letra y que tiene un sombrerito que sería el número 5 de acá aprieto de vuelta el 5 y le doy igual y me sale 4,32 entonces la presión que yo quiero encontrar va a ser igual a 4,32 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado con esto alguna pregunta de cómo interpolar está todo claro una pequeña duda ya como la primera vez el primer ejemplo que hiciste dijiste que había que restablecerlo como que de fábrica o sea eso hay que hacer siempre que vaya a interpolar sí y no porque o sea no digo que depende porque es un ejemplo si tu calculadora va a ocupar como no sé para hacer matriz o para hacer otra cosa está con otro formato así que lo más esencial es restablecerlo apretar shift apretar 1 perdón 9 1 igual ahora coloca acá 1 más tanto sale normal pero si lo tenés en ese formato ahí como estaba hace rato acá a ver 3 ponle acá 2 no sé ponle cualquier valor acá que querás ponerle no sé y acá y la cosa cuando quieras hacer algún cálculo va a salir como pelea apretarse y si querés poner acá 4 elevado a la 2 y multiplicarlo por no sé esto igual sale una cosa bueno acá sale lo mismo pero más que todo es para fracción no puede hacer fracción si te das cuenta apretar 10 o bueno 5 y querés apretar fracción sale así 0 5 y esto así que para que no tengas este error de acá tenés que restablecerlo al restablecerlo te sale normal para que siempre puedes colocar acá 0 5 sobre tanto más que todo es por eso no es para que para no tener esos errores pero sí gracias otra pregunta que tengan ¿está claro cómo interpelar? ya creo que sí al mismo no sale la opción de stat en mi calculadora auxiliar es la plomita es la plomita o es la negra la negra bueno la verdad no sabría decirte más que todo ocupen esta calculadora acá debe tener su formato supongo busquen en google cómo interpolar con esa calculadora pues la más común es la plomita también hay fórmula creo ¿no? ajá hay fórmula hay fórmula se lo voy a pasar en foto la fórmula pero no sé depende de ustedes si se ocupan fórmula o ocupan si no lo que es interpelación también existe fórmula para llegar a este resultado pero por el momento hagamos por calcular ahora saquemos la temperatura ¿cómo saco la temperatura? la temperatura ves acá de la misma de la misma forma aprieto lo mismo pero acá ya lo borré acá hagámoslo rápidamente 0,448 acá 0,415 y acá la temperatura 144,85 147,77 y ahora interpolemos acá interpolemos acá y coloquemos el valor aprieto AC y de cuánto quiere encontrar 0,438 ahora coloco acá lo siguiente shift 155 igual el valor de la temperatura como pueden ver se encuentra en ese rango ahí el rango era entre 144 a 147 y de cuánto salió mi valor salió de 145 un ejemplo suponiendo que acá me salió 170 estaría mal ¿por qué? porque supongo que estoy interpolando sobre ese rango no puede salir en mayor tiene que salir siempre en este rango de acá entonces lo que hacemos acá es colocar el valor 145,73 145,73 grados centígrados y bueno en la parte de energía interna la energía interna acá va a ser igual a la energía interna del vapor entonces acá coloco esto igual a energía interna del vapor y ahora hacemos el mismo procedimiento vamos a interpolar pero para no ser varias veces ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo estás acá? lo que estás acá para no repetir de vuelta aprieto el botón AC aprieto SHIFT aprieto 1 y acá aprieto el botón que dice DATE de los datos aprieto 2 acá me da el cuadro ¿qué es lo que debo cambiar acá el cuadro? en vez de colocar acá la temperatura voy a colocar la energía interna en este caso sería acá 610 y acá 610,7 nada más aprieto lo mismo aprieto AC y aprieto el valor que yo quiero interpolar ¿de cuánto es el valor que voy a interpolar? va a ser de 0 438 aprieto vuelta SHIFT 1 5 5 igual y va a ser energía interna 610,21 21,21 610,21 21 kilocalorías sobre kilogramos hasta acá alguna pregunta alguna duda que tengan ¿está claro? pregunta ¿se entendió? muy rápido muy lento está claro ¿se entendió? perfecto como les dije no tengan pena pregúntenme ya entonces ¿qué es lo que hacemos acá? ¿qué me pedí el ejercicio primeramente? me pedía la presión final ¿y de cuánto es la presión final? la presión final va a ser de 4,32 esta es la presión final que la encontré interpolando ahora ¿qué más me pide? me pide como inciso B el calor transmitido ¿y cómo voy a hacer el calor? aplicando la primera ley ahora como les decía ¿cómo sé si el calor va a ser positivo o va a ser negativo? ahora veamos acá si la temperatura 1 era 260 para que sea positivo la temperatura 2 debió salir por encima de 260 ¿y de cuánto en la temperatura número 2? 145 entonces ¿esto es un calentamiento o va a ser un enfriamiento? enfriamiento enfriamiento entonces si es enfriamiento ¿qué signo tiene que salir el calor? tiene que salirme el signo negativo entonces al aplicar la primera ley el signo que tiene que salirme va a ser negativo porque se está enfriando no se está calentando nada más y bueno para concluir apliquemos la primera ley de la termodinámica ¿cuál es la primera ley de la termodinámica? esto de acá a ver esta primera ley la vamos a colocar en la parte de acá y con esto vamos a acabar este modelo acá coloco primera ley de la termodinámica esto por acá y esto por acá esto más o menos acá y ponemos en tamaño 20 no 20 la primera ley de la termodinámica me dice lo siguiente calor es igual al trabajo calor menos trabajo igual a la variación de energía interna total ahora este es un tema un poquito raro siempre que sea un sistema cerrado sin variación de volumen y no existe lo que dijimos agitador no existe acá lo que es una resistencia eléctrica no realiza trabajo a no ser que tenga acá no sé un agitador ¿qué es un agitador? pongamos algo así que tenga esto y tenga acá no sé su cosita donde está una tipo corbatita algo así más o menos coloquemos acá anotar a no ser que tenga acá no sé una paleta ahí recién genera un trabajo negativo o a no ser también que tenga acá una resistencia eléctrica que tenga recién ahí va a generar un trabajo negativo si no tiene ni la paleta tampoco tiene la resistencia no genera trabajo el trabajo es igual a cero siempre y cuando no tenga nada de eso pero si tenemos algo así recién existe un trabajo negativo entonces en la primera ley de la termodinámica ¿qué es lo que voy a hacer acá? como es un sistema cerrado sin variación de volumen y no tiene agitador tampoco tiene resistencia eléctrica por lo tanto el trabajo de acá va a ser igual que cero no existe trabajo entonces comencemos a deducir esta primera ley de acá ¿cómo sería esto? sería calor es igual a la variación de energía interna entonces si seguimos deduciendo esta formulita acá ¿cómo es que sería? ¿se acuerdan a qué es igual energía perdón a qué es igual la variación de energía interna total la variación de energía interna total es igual a energía interna específica multiplicado por la masa acá colquemos la masa entonces se va deduciendo la fórmula poco en poco y llegamos a esta expresión de acá a ver si colocamos acá una flechita más o menos de acá acá tengo eso ya ahora sí entonces ¿qué es lo que hago acá? solamente voy a reemplazar los datos acá coloco que el calor va a ser igual a la masa y en vez de colocar variación de energía interna específica ¿qué coloco? coloco energía interna 2 menos energía interna número 1 así que agarro esto acá y comienzo a colocar esos valores energía interna número 2 menos energía interna número 1 acá energía interna número 1 y lo que me queda hacer ahora es reemplazar los datos y se acabó este ejercicio en vez de acá en vez de la masa ¿de cuánto es el valor de la masa? el valor de la masa que encontramos era de 1,292 kilogramos eso voy a copiar y lo coloco en la parte de acá energía interna 2 ¿de cuánto es? energía interna 2 era 610,2121 entonces esto lo copia en la parte de acá menos energía interna número 1 ¿de cuánto es la energía interna número 1? energía interna número 1 es 654,15 entonces esto coloco en la parte de acá y las unidades de todo esto ¿en qué me daba? las unidades me daba en no a ver no ahí y esto era por si acaso la energía interna número 1 era 654,15 entonces esto colocaba en esta parte de acá y las unidades eran kilocalorías sobre kilogramos así que esta unidad la voy a copiar y la colocamos en la parte de acá ahora de acá ¿qué se va a ir? de acá se va a ir lo siguiente por si acaso acá se va a ir lo que es kilogramos ¿con qué? con los kilogramos de acá abajo ¿y qué me queda? me queda kilocalorías si lo pueden por favor calcular cuánto les sale esto de cuánto sale el calor y les aseguro que va a salir negativo o tiene que salir negativo ¿qué se va a ir a mí me sale menos 56.768 ya kilocalorías ¿alguien le sale diferente? ¿o sale ese valor? ¿alguien puede confirmar? si sale ese resultado perfecto entonces este sería el inciso B entonces coloquemos este cuadrito acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá este es el inciso B como pueden ver este sería este modelo examen ¿qué me pedía inciso A? me pedía la presión inciso B me pedía el calor el inciso A está acá la presión y el inciso B está ahí el calor así que ¿alguna pregunta? ¿alguna duda sobre este modelo examen? si no pediría la gráfica ¿cómo sería? el diarama ¿creen que lo vamos a abrir? ya sería un momento por favor esto coloquemos acá inciso B inciso B si me pide la gráfica diarama PB ocupo este diarama acá ¿creen que lo hagamos ahorita o lo dejamos para la próxima clase? sí ahorita lo hagámoslo ya que ya están haciendo de una vez entonces hagamos ahorita este diarama lo voy a copiar y acá voy a crear una diapositiva más si me pide el diagrama sería de la siguiente manera este es el diagrama a ver todavía no y comencemos a borrar una cosa que no me sirve esto no me sirve y esto tampoco todavía este isotherma tampoco entonces esto por acá pongámoslo acá al medio y ese sería el diagrama PB voy a tratar de acercarlo lo más cerca posible no se puede ver bien ahí pero ya entonces si me pide diagrama ¿qué es lo que hago? como pueden ver tengo acá dos presiones tengo la presión de 5,62 y tengo la presión acá de 4,32 primeramente lo que hago es ver más o menos la temperatura crítica por si acaso este es el punto crítico esta temperatura crítica acá o esta presión crítica perdón esta P crítica la encuentro en tabla ¿cuál es la presión crítica? la presión crítica es este último valor de la tabla ya sea la tabla 241 o 242 que hice 225,43 esa es la presión crítica y si voy a la tabla acá arriba a su tabla van a ver lo mismo en la tabla de acá más o menos 225 coma tanto este es el estado crítico que tiene el agua entonces lo que hacemos rápidamente si quiero hacer un diagrama PB es lo siguiente primeramente esto acá lo voy a copiar bueno voy a hacer todo por acá y esto voy a colocarlo un poco más arriba más o menos por acá y comencemos a hacerlo más o menos el estado número 1 se encuentra en vapor recalentado ¿y dónde es vapor recalentado? ¿en qué parte de este gráfico es vapor recalentado? no muy muy lejos a ver más o menos por acá ya vapor recalentado se encuentra en esta parte de acá se encuentra en cualquier punto acá ya sea por acá por acá por acá no importa pero yo lo voy a colocar en este punto acá para mí va a estar en este punto mi vapor recalentado ahora ¿qué más es lo que debo necesitar? en este punto acá es el estado número 1 así que copiemos esta parte de acá más o menos esto acá tratemos de adecuarlo y coloquemos acá estado número 1 este es mi estado número 1 de vapor recalentado ya esto acá lo voy a colocar en la parte de acá estado número 1 ahora este tiene una presión y una temperatura de cuánto era la presión así que esto coloquemos acá y esto que vaya de este punto hasta dónde hasta acá ya más o menos por acá yes ahora coloquemos acá lo que es la presión número 1 la presión número 1 era de 5,62 ¿cierto? coloquemos entonces acá lo que es 5,62 más o menos por acá por acá por acá y esta es la presión de 5,62 ahora ¿de cuánto es el volumen específico número 1? el volumen específico número 1 coloquemos esto por acá y esto bajémoslo hasta acá abajo más o menos acá y el volumen específico número 1 era del valor de 0,43 8 metros cúbicos entonces hasta acá coloquemos este valor de volumen específico número 1 perfecto ahora ¿qué más voy a colocar? ¿de cuánto era la temperatura número 1? la temperatura número 1 era de 260 grados centígrados esto voy a copiar y lo voy a colocar ¿en qué parte? voy a colocar en esta isoterma acá 260 grados centígrados muy bien hasta acá alguna pregunta para que pasemos al estado número 2 se está entendiendo a esta presión a este volumen específico y a esta temperatura si yo lo ponía este punto si el punto acá yo lo ponía en la parte de acá si yo lo ponía en este costado acá estaba mal ¿por qué? porque dijimos que toda esta curva acá del punto crítico hacia abajo era la calidad igual a 1 era vapor saturado si yo ponía mi puntito acá eh yo ponía el puntito acá en la parte de acá al medio estaría mal ¿por qué? porque todo lo que se encuentra acá al medio ¿en qué estado se encuentra? se encuentra en mezcla si yo le ponía el punto en esta parte acá igual iba a estar mal ¿por qué estaría mal? porque se encuentra en la curva ¿de qué? del líquido saturado la calidad igual a 0 si yo le ponía este punto en la parte acá iba a estar mal ¿por qué? porque se encuentra en la zona del líquido comprimido o líquido super enfriado así que lo correcto era ponerlo en esta parte acá ahora que ustedes lo pongan acá más arribita más abajito es indiferente ¿por qué? porque no lo estamos haciendo así a una escala más o menos estamos haciendo así como al tanteo así que pónganlo más o menos por acá por acá no importa que se encuentre pero fuera fuera de la curva así que lo puse en la parte acá ahora pongamos el estado número 2 ¿qué me dice el estado número 2? me dice la calidad la calidad va a ser igual a 1 ¿y qué más me dice? el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico número 1 entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es copiar coloco esto tal cual coloco que volumen específico 1 es igual al volumen específico 2 y es igual a este valor de acá ahora coloco lo siguiente voy a colocar lo que es el punto número 2 y este punto número 2 ¿dónde se encuentra? se encuentra en la zona de vapor saturado que sería en este punto acá entonces esto pongámoslo más arribita es isoterma más o menos por acá ahí y ahora esto subámoslo bueno esto subámoslo más arriba por acá y esto por acá más o menos ahora esta curvita acá nace de la parte de acá ya entonces si quieren hacerlo así si se ven un poco bien cerca ¿cuál sería mi punto número 2? si el punto número 1 es el acá el punto número 2 ¿cuál sería? sería el que está en calidad igual a 1 que sería este punto acá colocamos acá el número 2 ahora este número 2 ¿a qué presión se encuentra? ¿se acuerdan a qué presión sacamos? se encontraba una presión de 4,32 ¿verdad? entonces esto por acá para que sea más lo pongo acá arribita y la presión número 2 ¿de cuánto era? 4,32 así que esto lo coloco por acá y coloco el 4,32 acá abajo no sé si se está entendiendo esto pero ya esta es la presión de 4,32 ¿y de cuánto es la temperatura número 2? la temperatura número 2 es de 145,73 así que coloco esto 145,73 y esto lo coloco ¿por qué parte? lo voy a colocar más o menos por este lugar de acá por acá a ver no tanto así en esta parte de acá esto es la isoterma de 145,73 ahora ¿qué es lo que me falta acá? debo marcar o segmentar una línea del estado número 1 al estado número 2 ¿qué sería esto acá? coloco acá en la flechita de 1 va a ir al número 2 y esto si quieren lo coloco de color no sé celeste para que se vea y lo coloco un poco más grueso y este sería estudiarama presión versus volumen específico hasta acá ¿alguna duda? ¿se entendió el diorama? auxiliar de la parte del ejercicio no sé si podría mandar un video o un pdf de cómo se saca a mano esa depresión temperatura y energía interna 2 porque la verdad ahí me perdí presión toda esta parte acá en la interpolación se le había mandado un video más tarde hasta la noche pero hay interpolación otra pregunta más que tengan ¿alguna duda? ¿cuál? no te escuché bien ya esta es la gráfica en el gráfico lo que importa es esa diferencia de esos dos puntos la línea bueno básicamente la flecha sí o sea tiene que indicarte de qué estado estás yendo a qué estado del 1 al 2 más que todo eso es lo que importa y bueno o sea claro que importa colocarlo específicamente cuál es la presión 1 presión 2 como ven todo lo que hicimos acá se refleja en el gráfico acá porque no puede ser que la presión si acá me salió una presión de 7 estaría mal ¿por qué? porque si está enfriando no hay lógica que baje de arriba abajo y la presión suba o sea esa es la lógica que se va manejando y también acá estaba en 260 si la temperatura me salía acá no sé 300 estaría mal se supone que se está enfriando y tiene que bajar la presión junto con la temperatura es por eso que acá estamos así y por qué le puse el 1 al 2 porque este recipiente no cambia de volumen es volumen constante es un proceso el punto 2 siempre tiene que chocar con la línea roja con la línea roja este caso sí ¿por qué? ¿qué te está diciendo acá el enunciado? se dice hasta que se vuelva vapor saturado y vapor saturado ¿en dónde se encuentra? cuando explicamos esta parte acá vapor saturado se encuentra de este punto acá en toda esta curva vapor saturado puede ser en cualquier parte por eso chocó acá ahora si mi estado 2 terminaba en vapor recalentado ¿dónde iría el punto? el punto debería ir un poco más arriba debería ir más o menos por acá no sé si puede ver en caso que fuera vapor recalentado este punto debió ir un poco más arriba algo por acá ahora si mi estado 2 hubiera sido estado de mezcla el punto donde tenía que ir tenía que ir más o menos por acá no sé si se puede entender cómo es que se va manejando esto depende de tu estado más que todo como era acá vapor saturado chocó esa línea vamos a ir haciendo en transcurso que haya mayudantía gráfico tras gráfico tras gráfico para que vean que es fácil no es tan complicado vean la forma como se hace el gráfico alguna otra pregunta que tengan alguna duda está claro este modelo de examen de acá sí ya es tan se hace la forma